¡Suscríbete al canal! En el community manager yo creo más conocido de toda la comunidad que respondía a un miembro de Reddit el cual planteaba que estaba bastante desilusionado con la actualización y bueno pues quería unir un poco todos los comentarios y las opiniones que me habéis estado haciendo llegar a lo largo de estos días respecto a la actualización. He estado esperando un poquito porque obviamente pues lo primero creo que era importante no mostraros las estrategias o algunos de los ataques más fuertes del momento. Tengo muchos ataques nuevos ¿vale? que han surgido y que bueno pues os iré mostrando a lo largo de estos días así que no olvidéis de estar suscritos y con la campanita activada. Pero dicho lo cual creo que hoy era un buen momento hoy lunes para hacer una pequeña reflexión en torno a la actualización y porque muchas personas piensan que han sido una actualización muy pequeña que ha decepcionado en gran medida. Yo también pienso que ha sido una actualización que nos ha dejado un poquito un sabor de boca agridulce ¿no? Porque igual esperábamos algo más y sinceramente no ha llegado prácticamente nada novedoso, son un par de cosas pero tampoco nada profundo pero la esperanza viene a partir del texto que os muestro en pantalla. Vamos si os parece analizar un poco os voy a comentar ¿vale? os voy a traducir literalmente lo que le dice el usuario de Reddit la respuesta de Darian y bueno pues planteamos opiniones y reflexiones al respecto. Esta persona le decía una reflexión más profunda y es que esta actualización podría empezar a matar el juego. Él plantea esta persona que ha costado mucho jugar ¿no? y llegar a este ayuntamiento 14 para estar a nivel máximo y ahora mismo no tiene mucho sentido por ejemplo muchas de las cosas que han introducido como el bonus de temporada en estos jugadores que están al máximo. Ya que si no tienes nada en donde gastarlo ¿qué sentido tiene? ¿no? pues eso seguir haciendo incursiones, seguir haciendo bueno pues farmeando al fin y al cabo o por ejemplo que qué sentido tiene por ejemplo comprar un pase de batalla ¿no? Si no tienes ninguna mejora donde aplicarlo bueno si aparte de los nuevos muros porque realmente la máquina de asedio ya está o sea se mejora en nada o sea había mucha gente que estaba esperando la actualización con un montón de martillos o comprar un montón de ofertas y bueno pues han visto que realmente no hay nada donde gastarlo. Lo mismo un poco también o sea ahora mismo bueno aparte de la CWL ¿qué más cosas puedes hacer si estás al máximo? insisto porque también la nueva super tropa pues eso es una super tropa. La mejoras en un momento no necesitas realmente gastar recursos y ya está. Esta actualización por tanto parece que está planteada para los ayuntamientos más bajos y ojo aquí creo que hay que distinguir porque tampoco o sea no creo que haya que ponerse o sea enfadarse con los ayuntamientos más altos. Creo que es muy importante cuando Supercell saque cosas que no solo importan a los ayuntamientos altos es decir estas reducciones me parece que están muy bien pero no podemos olvidar que el juego tiene que seguir progresando. Bueno todas estas cosas ¿no? que planteaba este usuario decía bueno pues eso las reducciones y demás que no le había aparecido una actualización profunda y que estaba en cierta medida como digo pues un poquito desesperanzado. Vamos con la respuesta de Daria en el Community Manager que aquí viene lo interesante muchachos literalmente os voy a leer pues todo lo que dice ¿vale? Hemos decidido que viene algo hemos dicho perdón que viene algo mucho más grande por desgracia no está listo todavía o tan pronto como hubiéramos querido. Estamos decepcionados por no haber poder o sea por no haber podido entregarlo todavía pero nos hacéis una idea de lo ilusionados que estamos para cuando podamos hacerlo. Ahora mismo todo el equipo de desarrollo de Clash y esto es importante está completamente centrado en este gran proyecto. Es decir que desplazar los recursos ¿no? de todo ese tiempo y esas personas que están dedicados a esta nueva actualización que veremos que saldrá. Desplazar todos estos recursos para traer nuevos contenidos para este mes de diciembre solo hubiera causado más retrasos en la entrega de lo futuro que está por venir. Tradicionalmente siempre hemos lanzado lo más grande en invierno así que en esta ocasión tuvimos que decidir si trasladar los recursos para traer algo nuevo pues eso próximamente o retrasar todo esto. Es decir querían digamos tenían dos opciones o lanzar algo más pequeño que requiriera menos recursos menos tiempo y menos empleados imagino yo para lanzar algo ahora en diciembre o no lanzar directamente nada y centrarse todo todo el rato en todo lo que va a venir próximamente. Pues eso que me imagino que vendrá pues muy pronto. Entonces claro entre esta tesitura pues Darian dice oye pues hemos preferido ¿no? sacar. O sea como no hemos podido al fin y al cabo lo que nos viene a decir es que como no hemos podido sacar como nos hubiera gustado la actualización o lo que tenemos entre manos este mes de diciembre. Hemos decidido sacar una actualización más pequeñita porque obviamente no podían dejar diciembre sin sacar absolutamente nada eso hubiera sido una ruina obviamente tienen que repartir bien el tiempo y creo que bueno pues en ese sentido nos han dado una nueva máquina, unas reducciones, una nueva super tropa y lo más esperanzador es precisamente el hecho de que han centrado todos los recursos. O sea si han centrado todos los recursos del equipo de desarrollo de Clash of Clans en algo es porque tiene que ser algo muy tocho o un ayuntamiento 15 que me parece que es algo que o sea de la categoría ¿no? O a la altura de lo que requeriría todo ese esfuerzo, toda esa inversión en tiempo y recursos o algo absolutamente diferente que cambie Clash of Clans como pudo intentar ser la aldea nocturna que en su momento pues creo que no salió en absoluto como ellos imaginaron y la mayoría de la gente no la juega o algo como digo de una categoría similar. Creo que es muy importante entender este punto y por tanto sí que se puede entender que esta actualización pues realmente no es la gran actualización de Clash of Clans que todos esperábamos pero en este sentido en el que todos imaginábamos porque nos tienen muy bien acostumbrados que en diciembre siempre sacan algo bastante contundente. O es que por ejemplo el año pasado sacan para solo por comparar dos super tropas y este año solo han sacado una super tropa es decir que es verdad que esta actualización ha sido un poquito más pobre una actualización quizás como de otoño ¿no? Más o menos que bueno pues suelen ser como esas fases intermedias, esas actualizaciones previas a algo mucho más grande. Por lo tanto bueno pues creo que la reflexión entonces surge a partir de este punto de decir ok este diciembre no nos han sacado nada tan tan importante. Creo que estamos todos de acuerdo en que bueno pues igual podíamos haber esperado algo más, no han podido desarrollar. Yo también creo que es importante ¿no? Si tienen una actualización entre manos muy grande y veían que iban a llegar con apuros o que iban a sacarla iba a dar fallos, iba a ser algo pues un poco más cutre. Mejor no sacarlo, creo que ya han aprendido Supercell de sus errores. Por ejemplo cuando sacaron Ayuntamiento 11 que igual fue un Ayuntamiento que no estaba listo. Ahora te ha hecho 11 es un Ayuntamiento normal y robusto pero en su momento recordad que fue un poco desastre ¿no? Porque igual fue como muy precipitada su salida. Entonces de hecho creo que también salió en un diciembre si no recuerdo mal. Pero bueno lejos de todo eso lo importante insisto es que bueno pues este o sea esta actualización de diciembre pues mejor que sacar algo más cutre pues sacar algo que está bien como la actualización que hemos tenido y esperar y reservar los esfuerzos. O sea que puedo entender más o menos el punto aunque lógicamente bueno pues todos queríamos que hubiera salido ya. O sea todos queremos que aparezca algo, que cambien realmente Clash of Clans y Liden Easy. Es impulso ¿no? Que todos pues eso estamos esperando. Y bueno pues aquí lo que se abren son esas dos posibilidades que me gustaría saber en los comentarios ¿qué pensáis vosotros? Las dos posibilidades que os he comentado. Si han centrado todos esos recursos en Clash of Clans, de Clash of Clans en una actualización muy tocha ¿qué puede ser? O un ayuntamiento 15 más o menos en primavera que imagino que vendrá. O sea cuando pasen las navidades nos irán dando pinceladas de lo que va a ser. O un ayuntamiento 15 lo cual tendría un cierto sentido sobre todo. O sea por un lado tendría sentido y por otro no. O sea tendría sentido porque obviamente Supercell si quiere seguir haciendo un mundial de Clash of Clans que obviamente le da recursos económicos ¿no? Porque la gente gasta mucho dinero cuando hay un ayuntamiento 9 y quiere hacer un mundial que este año podría volver a ser presencial en 2022. Bueno el año que viene ya me entendéis. Entonces en ese caso sí que le vendría bien sacar un ayuntamiento 15 más o menos a principios de año para que la gente pudiera seguir mejorando y bueno pues tener esa expectativa de futuro. Pero es verdad que por otro lado contradeciría un poco las fechas que Supercell nos dice que ellos van sacando como no sacan un ayuntamiento por año. O sea tienen que esperar y pasar más meses no estrictamente 12 meses hasta que salga otro ayuntamiento. ¿Qué ocurre? Que si esperamos las fechas más o menos que Supercell nos dijo en su momento. El nuevo ayuntamiento 15 vendría a finales de año de 2022. Una fecha absolutamente lejana que me parece que desilusionaría a mucha gente porque hasta finales de 2022 la gente puede dejar de jugar a Clash of Clans si no hay contenido nuevo e interesante y además no habría posibilidad de mundial. Así que o tenemos la opción de un nuevo ayuntamiento 15 o realmente salcan algo revolucionario. Que a mí en el ámbito personal ya sabéis que es lo más atrayente. Lo que más me parece importante ahora mismo lejos de sacar una actualización que pueda ser un ayuntamiento 15 que puede revolucionar por completo, etc. Pero algo que cambie un poquito las reglas del juego por así decirlo. Algo como las guerras de clanes. Algo que revolucione a Clash of Clans y que no solo esté centrado en los ayuntamientos más altos sino que puedan aprovecharlo estos ayuntamientos como el usuario de Reddit que pedía nuevo contenido pero también que atañan o que influya y que puedan disfrutarlo todos los ayuntamientos de nivel más bajito. Así que nada chicos, hasta aquí la reflexión de hoy. Quería compartir esta noticia, esta respuesta de Darío por la que me parece muy ilustrativa a la hora de pensar lo que ha supuesto esta actualización de diciembre de 2021. Yo sin más de la acción me despido chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un buen like si os ha gustado y nos vemos mañana como siempre en el siguiente con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal! Chau!